por el equipo que nos grave, esta sección que estaremos encabezando justo después de las notas que para los medios de comunicación son las más importantes, nosotros le presentamos las que consideramos nosotros, son en todo caso las más importantes. En primer lugar, bueno, pues ya lo sabe usted, la inauguración del primer tramo del Tren Maya, acaba de darse a conocer por parte del presidente López Obrador, este tramo que va de Campeche a Cancún, se inaugura la obra magna, asimismo detuvieron a la hermana de Genaro García Luna, la detuvieron en Cuernavaca, acusada de delincuencia organizada, y mire, si le hubiera detenido en Estados Unidos, bueno, pues yo estaría más confiado, pero aquí con todo el poder que sigue teniendo ese señor en México, no dudo que la dejen en libertad, hasta en cuestión de horas, ¿no? Pero bueno, asimismo exhibieron una pifia del nuevo embajador de México en Noruega, Omar Fayad, no sé si tiene por ahí el tuit don David que le pasé desde hace rato, puesto que en una publicación ahí en Twitter confundió de manera muy, muy infame a Noruega con Suecia, miren nada más, mi plan incluye nuevas misiones comerciales, perdón, misiones comerciales, apoya a empresas mexicanas en eventos de negocios y el impulso de vínculos comerciales con Suecia, en lugar de Noruega donde va a ser embajador, donde va a estar bailando así, bueno, ya borró de sus redes sociales esta infame, se puso a bailar así, y ya borró esta infamia. Yo quiero decirle a usted, para continuar con las noticias más importantes, que efectivamente Suecia, Noruega, Dinamarca son países hermanos, estos tres pues vamos, comparten incluso mapa genético, comparten mucho de su idiosincrasia, pero en efecto hay una diferencia clara entre sus gobiernos y entre su gente, hay una división política y son países distintos, los tres son países llamados escandinavos, efectivamente, pero no son lo mismo, no son lo mismo. Y mire, esto lo tendría que saber el embajador de un país. Bueno, pues así la fue a regar este sujeto. El Centro Prod le respondió al presidente también en medio de la lagrimita, luego de que los exhibiera como los causantes de la liberación de los presuntos responsables de la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa, encabezados por el infame farsante de Emilio Álvarez y Casa, ya salieron a llorar que no son, que no fueron ellos y que el presidente los difama. Asimismo, la gobernadora del Estado de México, la maestra Delfina Gómez, se reunió con vecinos de Texcaltitlán y se reporta que hay varios desaparecidos tras este incidente. Se reporta que han secuestrado personas de ahí de Texcaltitlán después de este incidente del fin de semana pasado. Por otra parte, ayer se reportaron otros microsismos en la Ciudad de México, algo que pues está causando para muchos capitalinos, para muchos chilangos. Yo soy chilango, sé que si puedo ser chilango. Para muchos chilangos, preocupación y angustia. No se preocupe, hombre, nada más esté a las vivas. Se reporta, se reporta que el PRIAN está exigiendo la liberación del rey de la basura, este tipo tipejo que tenía pues un negocio de trata de personas en la Ciudad de México y que representaba al PRI en el entonces Distrito Federal, Gutiérrez de la Torre, así como del exalcalde Bonrurich, este que fue detenido y está en la cárcel por el llamado cártel panista inmobiliario. Bueno, pues dice Morena que están pidiendo un cambalache para que puedan ratificar a Godoy. Dicen, si quieren que ratifiquemos a Ernestina Godoy, liberen a Gutiérrez de la Torre y a Bonrurich. Son un asco, de verdad, son un asco, pero bueno. En otras noticias, Israel aumentó su ofensiva a decenas de muertos por los bombardeos en la zona sur de la Franja de Gaza, en Rafá. También hay una serie de denuncias por parte de ya varios países europeos por los asesinatos indiscriminados en la otra parte, en Cisjordania, por parte de colonos israelíes. Este genocidio sigue sin fin, se sigue exigiendo un cese al fuego. Ayer miles, y ellos dicen que fueron cientos de miles, pero cientos de miles de judíos salieron a las calles del mundo a exigir un cese al fuego y a decirle al gobierno de Israel una vez más que no hagan esto en su nombre. Hubo una serie de vigilias, se le llama de protestas, de movilizaciones para, de parte de judíos en todo el mundo, para exigirle al gobierno de Israel un cese al fuego y se habla de cómo es que cada vez más el gobierno de los Estados Unidos estaría exigiéndole a Israel que deje esta masacre detrás. El presidente Biden fue citado, fue grabado diciendo que le está pidiendo al gobierno de Israel evitar meterse con la población civil, lo cual pues ha llegado a los oídos sordos del primer ministro Benjamín Netanyahu. En otras noticias se plantea en el periódico La Jornada por parte de sus corresponsales en los Estados Unidos que el presidente Biden está perdiendo apoyo en estados claves para la elección del próximo año en la que se podría enfrentar al expresidente Donald Trump. También le comento que la fortuna del mexicano Carlos Slim ya rebasó los 100 mil millones de dólares. 100 mil millones de dólares. Es la primera vez que la fortuna del ingeniero Slim supera los 100 mil millones de dólares. Este hombre que pues en lugar de enfrentarse al presidente López Obrador como el resto de los empresarios dio una oportunidad de negocio y le ha apoyado en todo lo que ha podido, pues ahora se sigue disputando los primeros puestos en cuanto a los más acaudalados del mundo con estas fortunas incalculables y que definitivamente podrían ser repartidas, podrían ser distribuidas entre el mundo, entre la gente del mundo y para y con esto se acabarían muchos de los problemas sociales que existen. El ingeniero Carlos Slim en su vida no va a poder gastarse toda esa fortuna, no podrá gastarse él ni varias generaciones de su familia, ni siquiera mil millones de dólares. 103 mil millones de dólares, miren lo que son las cosas. Una persona en su vida no va a poder gastarse nunca mil millones de dólares. Vamos, si pensamos en que en varias generaciones puede vivir de forma holgada, mandar a sus hijos a cualquier universidad, a sus nietos, a sus bisnietos, atenderse en cualquier tipo de hospital por cualquier tipo de 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 circunstancia. Estoy diciendo los los valores más duros que existen, más humanos y no terminaría de gastarse solamente mil millones de dólares. Ahora imagínense, 103 mil millones de dólares. No sé si esto es un orgullo para para los mexicanos, para mí no lo es, ¿no? Esa fortuna tendría que distribuirse. Tal vez pueda pensar en ello el ingeniero Carlos Slim, que evidentemente es muy, muy inteligente. Bueno, ahí ya sobrepasa su fortuna cien mil millones de dólares. También están haciendo una serie de encuentros entre los presidentes de Venezuela y Guyana. Ya acordó el presidente Maduro con el presidente de Guyana no utilizar la fuerza en esta controversia por el esequivo, esta zona rica en materiales petroleros y pues bueno, ahí está otra oportunidad para la paz. Y bueno, me dio mucho gusto que se haya mantenido con nosotros en esta la primera edición de Sin Censura. Doña Ceci, que ya está en estos momentos en el deck de Sin Censura, le va a poner aquí en la esquina de la derecha, en su columna de la derecha donde están los chats, le va a poner ahí los links para que se conecte a nuestra próxima transmisión de Sin Censura en forma. Ya con Vicente Serrano, con quien nos estaremos enlazando en los momentos más. Píquele por favor ahí, denle click para que nos pasemos todos para allá. Los más de doce mil que estamos ahora conectados, pasémonos todos nada más con un click a esta, la siguiente transmisión.